Bueno, soy especial desde Santa Cruz, Bolivia, hoy oficialmente creando la página oficial de los interculturales 8 de diciembre, Concepción, Santa Cruz, Bolivia. Y hoy Yo Pascual estará acompañando a partir de hoy, casi todos los días en esta página oficial, y como la primera entrevista de Yo Pascual, administrador número uno, y administrador número dos, don René Térez y su esposa, la administradora número tres, en cierta página va a tener más o menos unos 20 administradores, todos los dirigentes de los interculturales 8 de diciembre de Concepción, Santa Cruz, Bolivia. Bueno René, esta es nuestra primera transmisión en esta página oficial, bueno, la bienvenida a esta página oficial suya. Bueno, muchas gracias, hermano Pascual, bueno, agradecer por la colaboración que tengamos una página oficial como Federación 8 de diciembre, para que todos los afiliados, comunarios y todo el municipio se enteren de los trabajos que vamos a realizar, convocatoria, coordinación, ampliados, congresos, en la cual la federación va a participar, tanto de forma interna y externa, hermano Pascual. Muy bien, ¿qué más podemos decirles? Esto es la página oficial, no nos ven a dios, porque es una página nuevita, apenas hay tres seguidores, y hoy es martes 4 de mayo del año 2021. El récord de Yo Pascual, en tres meses, en tres meses a seis meses, mínimo tenemos que llegar a 5.000 seguidores, con Yo Pascual, porque es un trato que estamos haciendo internamente con hermano René. Mi promesa en seis meses, mínimo 5.000 seguidores, y remontar a la página principal de los interculturales de Bolivia. Vamos a hacer de que esta página sea la principal del país, la voz oficial de los interculturales de Bolivia, con el apoyo de Yo Pascual, y sobre todo, a la cabeza de nuestro hermano René. Sí, hermano, agradecerle por esa visión, y bueno, siempre también en coordinación de la Federación Departamental y la Confederación, estaremos llegando tanto como en seguidores, y bueno, que sea de utilidad, ¿no? Más que todo para comunicarse y estar también al tanto de los acontecimientos nacionales e internacionales, y todas las actividades de la Federación Departamental, como también de la Confederación y de la Federación Regional, tanto centrales como comunidades. Muy bien, René, con estas palabras especiales yo me despido, es nuestra primera transmisión que estamos experimentando y probando, y sé que va a salir muy bien. ¿Algo más que decir? Oficialmente nos despedimos, y esta es la primera transmisión, René. Muy agradecido, hermano Pascual, y esperamos que nos sigan y aporten, ¿no?, con las noticias, y que sea una página constructiva. Gracias, hermano. Muy bien, René, sin más que decirles, yo Pascual, un placer de acompañar a esta página en la administración. Simplemente, decirles, síganos y tendrán información de primera mano en las redes sociales, con relación a las páginas, a lo que significa el trabajo cotidiano, el trabajo político, de apoyo, no sé cómo llamarlo, que hacen los interculturales diferentes organizaciones que hay en el país, pero seremos la voz oficial. Sin más que decirles, yo me despido. Saludos, yo Pascual.